¿Conocías la historia real del script más agresivo que el fin y el cúnculo? Seguro que sabes la historia de la familia perro, pero ¿sabes quién es? Bathsheba Sherman La pareja formada por Lorraine y Ed Warren cosechó un gran número de historias durante su carrera como parapsicólogos Aunque quizás la que menos o mejor conozca sea la que aparece en el expediente Warren En este caso los Warren acudieron a la casa de los perros para tratar de experimentar a los espíritus que habitaban ahí Fruto de un extenso historial de asesinatos y extrañas muertes El más agresivo de estos seres era Bathsheba Sherman ¿Conoces su historia real? Hola, soy Mariel Sosa por si no me conoces Se dice, se cuenta que Bathsheba Taylor nació en Rhode Island en 1812 y se casó con Hudson Sherman en 1844 Mientras ella se quedaba al cuidado de la casa, él trabajaba en la granja que les pertenecía Se sabe que tuvo un hijo en 1849, aunque no se descarta que tuviese otros Tres hijos que murieron antes de cumplir los siete años La leyenda indica que todos sus hijos morían al cumplir los cuatro años En la película se cuenta que Bathsheba fue acusada de ser una bruja y que ofreció a su hijo al diablo como sacrificio Antes de ahorcarse, maldijo a todo aquel que entrase en su terreno Sin embargo, Bathsheba era realmente una bruja No hay ninguna evidencia de ello, pero la mujer tuvo que enfrentarse a un juicio relacionado con la historia que cuentan en Expediente Warren Se cuenta que un día tenía que cuidar al bebé de otra familia Pero este murió misteriosamente Cuando fue examinado, encontraron que había muerto a causa de una aguja de fusel que le habían clavado en la cabeza El pueblo conmocionado tras el suceso acusó a Bathsheba de haber entregado al pequeño al diablo Pero fue declarada inocente por falta de pruebas Curiosamente, la familia Perrón declaró en varias ocasiones haber sido atacadas con agujas de coser Su muerte está rodeada de leyendas Hay quien dice que su cuerpo se transformó en una piedra al morir O que padeció una extraña parálisis que desconcertó a los médicos Pero según se dice, se cuenta que Falleció a los 73 años siendo una venerable anciana ¿Sabes cuándo va a hablar la voz? A veces ¿Te dice cosas solo a ti? ¿Cosas que solo oyes tú? Sí Es como si viniera de dentro de ti Más bien de detrás de mí Como si me utilizara ¿Y qué te dice? Que quiere hacerte daño ¿Cuándo te ha dicho eso? Nunca más Más bien de ti Más bien de escrito ¿Cómo acredita quefta a dos ll interface en algún ejemplo? "... why bonito tío? Pero sí �jejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejej obligatione